y historias de juguetes que te como pero qué guapas y qué bonita me los como a besos estrellitas que me los como a besos me habéis pedido en los comentarios del vídeo que haga una pañalera para pasar una tarde en el parque y de todas las pañaleras que tengo esta es la que más utilizo cuando voy a salir pues unas horas como mucho un día entero y es la que más me gusta porque aparte de ser pañalera resulta que cuando la abrimos se convierte en una casa de juegos para nuestros casimeritos ellos juegan aquí que esta es la habitación el ordenador la escalera veis aquí está la cocinita aquí tienen una piscinita bueno y les encanta y además es súper fácil de guardar de nuevo así que nada vamos a empezar os voy a enseñar todo lo que llevo para ir una tarde al parque con mis casimeritos lo más lo más importante son los juguetes y a ellos les encanta por ejemplo esta piñata mirad qué bonita aquí están los caramelos si la abrimos por aquí metemos los caramelos dentro y una vez lleno lo cerramos es que súper divertido para un día al aire libre y con este palito ellos le dan le dan y le dan hasta que se caen todos los caramelos les encanta la piñata así que la ponemos aquí dentro otro juego que les encanta es el del burrito el de colocarle el rabo al burrito a ciegas claro entonces ya sabéis cómo es ese juego me llevo este pañuelito les tapó los ojitos y se lo pasan pipa este es nuevo no lo hemos estrenado pero veis así se saca el rabito y ellos con la manita lo tienen que colocar aquí a ciegas bueno súper divertido es lo más importante para el parque los juegos esto también les gusta mucho que tienen que tirar la herradura y la tienen que colocar aquí más cositas si en el parque hay arenero este tipo de juguetes les encanta veis que llevan de todo para meter arena y para hacer formas con la arena así que esto también me lo suelo llevar pelotas balones esto también importantísimo el día que vamos al parque hay estrellitas otra cosa que les chifla es esto los pomperos porque son así chiquitines del tamaño de los casimeritos pero funcionan de verdad no os creéis que no voy a soplar veis es de lo que más les gusta está chuli pues bueno estoy haciendo la pañalera como si fuera a llevarme tres casimeritos de acuerdo es la media más o menos a lo mejor tenéis más o tenéis menos no lo sé pero bueno tres a modo de ejemplo si tenéis más pues ponéis más accesorios y tenéis menos pues menos así que bueno como en este caso serían tres pues tres pomperos también me suelo llevar algunos vehículos para que recorran el parque este les gusta mucho y el carrito les encanta las casimeritas mirad qué cosa más mona en el carrito del mini casimerito bueno pues esto también para que jueguen a ser las mejores mamás y si alguno no estuviera muy activo ese día pues siempre tenéis que llevarlos por ejemplo para colorear estas ceras les gustan mucho en este estuchito es muy cómodo porque así no se pierden ni se caen y luego este tipo de libritos también chiquitín en su tamaño mirad este es para colorear animales tiene muchos dibujos 6 de diferentes animales del zoo es súper bonito y este es de mini mouse pero bueno hay de muchas cosas de hello kitty de las monster high de las princesas disney les encanta así que bueno pues si alguno no quiere o se cansa y quiere estar sentadito pues se puede entretener coloreando nunca se me olvida llevarme estos sueros este es para si alguno se pone muy llorón muy llorón pues se lo doy y se relaja y este si alguno está muy travieso y se está venga a tirar por los toboganes que yo digo madre mía que se puede hacer daño pues le pongo este para que se relaje un poquito pero bueno en el caso de que se hiciera daño alguno es muy importante también que os llevéis un desinfectante y curitas o tiritas veis estas son muy chiquitinas son del tamaño de los casimeritos algunas vienen en forma de corazón y mirad veis y esto es imprescindible porque ya sabéis que los bebés se suelen caer mucho y se suelen hacer heridas así que esto también importantísimo la merienda yo me llevo la casi mil y como estamos haciendo un ejemplo para tres casiméritos pues serían en este caso tres biberones y tres baberos por supuestísimo no podéis salir nunca de casa sin los pañales porque se pueden hacer pipí o popó en este caso me llevaría tres el tal como soy imprescindible y las toallitas para limpiarles a veces algunos se suele quedar dormidito así que yo me suelo llevar estas cobijitas para meterle dentro y que esté calentito si alguno se queda dormido y por si acaso se mancharán cosa que tampoco es difícil si vais al parque yo me llevo siempre una muda más de ropa en este caso pues tres también y ya está con esto podéis estar tranquilas que tenéis suficiente para que lo pasen muy bien en el parque y no os falte de nada me encanta esta pañalera es que es una pasada es muy cómoda porque la podéis llevar de esta cita o así en la espalda y como se explique al principio del vídeo al abrirla y sacarlo todo se convierte en un castillo y les encanta los casiméritos me despido ya estrellitas espero que os haya servido mucho esta pañalera para pasar una tarde en el parque y vosotros que aquí no me he comido a besos todavía aquí no me he comido a besos aquí 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 me los como que me los como que me los como y os